El punto 5 es el punto relativo a los derechos de las víctimas. En este punto es donde se toman las medidas de justicia transicional, entendidas como aquellos mecanismos y medidas destinadas precisamente a satisfacer los derechos de las víctimas y permitir un tránsito de una situación masiva de vulneraciones de derechos humanos, como lo es el conflicto armado colombiano, para tratar de transitar a una situación de normalidad. Actualmente debemos entender que el universo de víctimas está cercano a los 8 millones de víctimas del conflicto armado colombiano. Para responder a esa necesidad se adopta un sistema integral que se denomina sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, en el cual se adoptan cinco tipos de mecanismos. El primer mecanismo adoptado se conoce como la creación de la Comisión de la Verdad. Este es un órgano no judicial encargado de esclarecer y explicar qué es lo sucedido precisamente en el conflicto armado y donde se intenta precisamente a partir de encuentros entre víctimas y victimarios establecer una verdad de lo sucedido en el conflicto. Para ello se entregará un informe final. El segundo punto acordado es el de la creación de una comisión especial para poder resolver la situación de las personas desaparecidas con ocasión al conflicto. Este, igualmente, es un mecanismo no judicial que trata de responder precisamente por las personas que han desaparecido y que no se conoce su paradero precisamente en relación con el conflicto. Para ello se busca realizar informes, realizar búsquedas activas en los casos que sea necesario inhumar cuerpos y entregarlos a sus familiares para que puedan tener certeza de lo sucedido. El tercer mecanismo acordado es el que se refiere a la jurisdicción especial para la paz. Este trata precisamente de responder por el deber del Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos. Esta jurisdicción especial trata precisamente de conciliar la atención por un lado de los derechos de las víctimas, por el otro lado de darle seguridad a las personas que se reivindican y entran a la vida precisamente civil y por el otro lado darle cumplimiento a los deberes que tiene el Estado en el ámbito internacional. Para ello se parte de una premisa y es que algunos delitos van a ser amnistiados e indultados en la medida que lo jurídicamente sea posible. El ejemplo típico de los delitos que van a ser precisamente indultados e amnistiados es el de la rebelión o los delitos políticos y aquellos conexos. Sin embargo, se parte también de reconocer que hay delitos que no podrán ser sujetos ni de medidas de amnistía ni de indulto. Ellos son principalmente los de mayor gravedad, incluyendo los delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, los delitos de genocidio y los grandes abusos al derecho de la libertad, como el secuestro, las violaciones a la libertad sexual, el reclutamiento de menores, entre otras actuaciones. Para esos delitos que no van a poder ser amnistiables, se establecen una serie de penas alternativas, dependiendo de la colaboración que tenga el responsable en este sistema de Justicia Especial para la Paz. Si la persona reconoce, antes de dictarse sentencia, su responsabilidad en estos delitos, se podrá tener una pena entre cinco y ocho años. Si no hay ese reconocimiento de la participación, la pena podrá oscilar entre los 15 y los 20 años. Esta Justicia Especial para la Paz estará comprendida por magistrados prioritariamente colombianos, pero eventualmente también podrá haber participación de magistrados extranjeros. El cuarto punto acordado es el de reparación integral a las víctimas. En este punto lo que se busca es reparar materialmente a las víctimas, donde eventualmente los victimarios, miembros de las FARC, podrán concurrir a esa reparación integral. Algunas de las medidas de reparación podrán ser precisamente devolver el retorno de las personas a los sitios que han sido desplazados, la restitución obviamente de tierras, pero también reconocimientos simbólicos y colectivos de la responsabilidad frente a las víctimas. Por último, el quinto punto acordado se refiere a los pactos de no repetición, a las actuaciones para evitar precisamente que lo sucedido con el conflicto armado vuelva a tener lugar. Y ello precisamente se logra con el cumplimiento de los demás puntos acordados, particularmente importante aquello acordado en el punto tercero sobre el fin del conflicto. ¡Gracias!